No soy compatible. Lo siento mucho. Tranquilo, cariño. Ya me donará el riñón otra persona. Podría hacerme las pruebas. Es un detalle que te ofrezcas, pero sé cuánto tequila trasieras los fines de semana. Preferiría tener un riñón que no haya sufrido tantos abusos. ¿Para qué con usted? Tomo tequila los fines de semana porque me paso la semana con usted. ¿Por qué no llamamos a los primos de Oklahoma? Tal vez sean compatibles. Detesto a esa rama de la familia. María, si les dejo que me donen un órgano, creerán que tienen derecho a visitarme y bañarse en mi piscina. Mamá, es de tu salud de lo que estamos hablando. Yo creo que sería más fácil comprarle uno a un desconocido. Zayla, seguro que sabes de alguien que ande mal de pasta en el barrio. María y José. ¡Oh, bien! Pues llama a esos. Mamá, las personas no pueden vender sus órganos. ¿Por qué? Los pobres tienen órganos, los ricos los necesitan. ¿Por qué el gobierno siempre pone dificultades al pequeño empresario? Pero debes tomarte esto en serio, mamá. Porque ¿qué haremos si te fallan los riñones? Tranquilo. Dejé la comida en los 80. No veo razón para no dejar los líquidos también.